Y ahora que empezamos con recuerdos, más o menos la memoria de mis sueños Van pa' arriba a lo más alto de cielo, para ver hay que subirnos con el viento Hay que ser gran y no pequeños, estar con paz y ser sincero Lleva todo tipo, listo, despacito, pico lo que pico, como el chile tapatillo Es como el mar, otro mundo sin mirar, está pa' allá, busca y lo encontrarás Un país o más bonito que no te imaginas, dulce de piña, una entrada sin salida Mira, mira, estrella, punto de caída, loco prendido, día sin comida, no es mentira Máximo mi vida, llengando, entrando en la cantina, cornisa de payaso sonriendo hasta que brilla Mujer amable, es sacarle, deja de el momento ser caliente y prepare Suave, suave, tú lo sabes, que amable, que amable No importa lo que digas, calo, buenas baterías, conmigo no podías, cerebro me da rifa Si ya sabías, correteando cada día, viste como plátano, cabrón a mera pelas ¿Qué esperas? Es que aquí no hay vergüenza, de tironeta, anda, vete, diga la verga, blanco y negra ¿Qué te pasa en la cabeza? Güey, que parezca, en el oeste de Cadizas, esta hora llega nuestra hora de escabilla Una fantasía puesto al lado de pandillas, semillas, la sandía, jugo fresa, frutas frescas que parezcan Mujer amable, es sacarle, deja de el momento ser caliente y prepare Suave, suave, tú lo sabes, que amable Amable, amable You never placed gold dust in my hand You made me the child of a noble man Gracias por ver el video